Queridos amigos, qué gran episodio de MasterChef Celebrity. Así es. Como siempre. ¿Cómo siempre? Nadia está con nosotros, Nadia. Estoy aquí en la rezolana, damos mis caballeros. Nadie como Nadia. Nadie como Nadia. ¿Eso? Gracias por estar aquí. Yo soy el campeón y aquí está Nadia. Esto es la rezolana y aquí... ¡Comenzamos! Te tocó suerte, Nadia. Ay, caray. Qué buena suerte. Ya sé, o sea, me refiero a estar aquí porque vamos a analizar muchas parodias de momentos que nos llamaron nuestra atención y aparte hay momentos que ni siquiera en el programa MasterChef Celebrity salieron al aire. Es decir, hay clips exclusivos de la rezolana. Mira eso, no salió al aire, solamente el Capi lo tiene en exclusiva. Yo los amo, les mando siempre mucha luz, mucho amor y que nunca, nunca, nunca se enfermen de COVID. Eso, se les desea. Ahí está, fíjate cómo atacas a nadie y te lo regresa con buena vibra. Toma la papá. Con una onda. ¿Has visto los ositos cariñositos? Ah, sí. Así con una onda de corazón. Muy bien. Empecemos hablando de Ricardo Peralta. ¿Cómo crees que sea como cocinero? La verdad, pues nos ha estado dando varias sorpresitas, Ricardo. A veces la riega, a veces lo hace bastante bien. Ricardo, iba a decir que me has sorprendido, pero tampoco me has sorprendido mucho porque yo te veo como vas cocinando y creo que tienes más mano de la que dices y más mano de la que te crees que tienes. El punto del pescado estaba correcto, las salsas estaban bien y a destacar que el chile era el único que estaba bien capeado de todos los que había. Si no hagas cuernitos, que también hay... No, 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 es de emoción. Bueno, tengo que decir que me has sorprendido y has sorprendido a todos. Creo que tú tienes mucha más mano de lo que dices. El pescado estaba en el punto perfecto. De hecho, el chile fue el único que fue capeado de forma correcta. Yo creo que tienes mucho que dar aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Pero por qué haces esa cara y por qué haces cuernos? No, es de emoción. Bueno, ya está. Si no te está gustando mi crítica, entonces yo no sé qué estoy haciendo. Es una de las primeras críticas buenas que he dado. No, es de emoción. De verdad, ponte el mal dinero. No, no, no. Ponte el mal dinero en este momento. Ponte el mal dinero. Yo no voy a estar soportando la carita esta que estás haciendo. No puedo controlar mi cara. No puedo controlar mi cara. Parece que está dando una embolia en la cara, un parásis facial y yo no quiero. Estoy feliz, hermana. No, yo no soy tu hermana. ¡Buenísimo! Hay que controlar tus rostros. Sí, tienes también que hacer Poker Face, pero creo que a mi querido Ricardo no le sale para nada. Él es muy expresivo, pero también lo expresa en la cocina. Totalmente. Además, yo lo amo. Te amo, Ricardo. Oye, ¿qué opinas de Talina? No, o sea, Talina, yo amo a Talina. Tengo que decirlo, amo a Talina. Pero amo más a Capitalina. Muchísimo más, ¿no? Bueno, pues... No sabes cómo, me... Esto ni siquiera salió en MasterChef Celebrity. Esto es exclusivo de la red Solana. Vean esto. Esto se hace más agradable. Trabajo, diversión, cocina. ¿Qué creen que hay debajo de sus cajas? Igual me encuentro un vampiro. ¿Y cómo le saco los colmillos? ¿Qué crees que hay debajo de la caja, Talina? Yo digo que es un vampiro. Ok. En Drácula mismo, el conde Drácula está en esta caja. Bueno, en caso de que no haya un vampiro, ¿qué otra cosa hay debajo de la caja? El monstruo del agonés. No creo. ¿Otra cosa? O a lo mejor puede ser el chupacabras. No. Ya sé, un nahual, un ser místico que cambia su forma. Otra cosa, algo muy distinto. Medusa. No. En una ocasión yo misma peleé con Medusa y ella fue la que se transformó en piedra. Algo que tenga que ver más con esto. Cocina, ingredientes. Un nobo que protege la entrada de un castillo. Unos huevos de dragón. Muy bien. Incienso, mi rayón. ¿Sabe qué? Olvídelo. ¿Qué hay en esta caja, Lorena? Mira, por eso es que no se tiene que perder la resolana. Verían imágenes y cosas que nunca nadie antes ha visto. Nunca nadie, son unos privilegiados. Son unos privilegiados. ¿Tú crees la numerología o no? No, no, para nada. No, para nada. Ok, pues ella es su religión. No, neta. Sobre todo el número 10, vean esto. Hoy es un día 10. Para mí la numerología es súper importante. El 10 es de todo o nada. Sí, de todo o nada. O te puede ir increíble o estás fuera. Así es. Pero el número 10 siempre en mi vida me ha ido excelente. Te tengo una mala noticia, Lorena. ¿Y qué número es este? ¿Qué? No puedes seguir cocinando. Vas directo al reto de salvación. La prueba terminó para ti. El 10 te tocó. El 10 lo que significa es que... La numerología es súper importante. Siempre leo cosas de numerología. Creo mucho en la numerología. El 10 es todo o nada, por ejemplo. Y te puede ir increíble o estás fuera. Pero el número 10 en mi vida siempre ha sido excelente. Siempre ha sido de 10 perfecta. Yo, por ejemplo, soy un 10. Tengo 10 perros. Aquí traigo 10 pesos en la bolsa. En mi agenda solamente tengo 10 contactos. Voy eliminando si conozco a alguien nuevo. Bueno, lo que te va... Gracias a 10. Siempre digo en vez de 10, digo 10. Yo no sé para qué me trajeron a mí. Si la tienen a esta ahí aquí. Yo chico de mi madre, entonces. Por ejemplo, este va a salir en el canal 10. Pero que lo volteas es uno. Azteca 1. Por eso siempre me ayuda muchísimo. Y en este caso me tocó 10. Va a ser de ganar. Qué padre. Suena todo. Nada más que aquí no vas a seguir cocinando. Y te vas directo al reto de salvación. Ah, que la ch... Me traicionó el 10. Anda, pues ahí está el 10. No le ayudó para nada. Ahí está, para el 10. ¿Cuál es tu número favorito? Que tuvieras que elegir más. Bueno, tengo un número favorito que es el 21. No creo en la numerología. ¿Pero por qué el 21? Pero, fíjate, yo nací un 21 de junio. Ah. Y mi nombre, Nadievoa López Ayuso, tiene 21 letras. Nací, este... Pues vamos a decirlo aquí. En exclusiva. 21 de junio de 1983. Y todos los números sumados es 21. No, ¿neta? Pues sí, pues a mí me gusta el 21. Y ahí nacimos las más meras, meras. Eso, muy bien. Un saludo, señora productora. Aquí estamos. Muy bien. Francisco Gatorno. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Te cae bien? Me cae bien. Buena vibra. Me cae bien. Pues sí, me asombra en sus platillos. ¿Sabes para qué no es tan bueno para negociar? Vean esto. Francisco. Mande. ¿Te gustaría cambiar cinco minutos de cocinada por una ida por tu arroz? Sí, perfecto. ¿Sí? Hasta 10. 10. 5 minutos, perfecto. No, ey. ¿Usted negoció conmigo? Sí. Acaba de decir 10, yo le compré 10. Perfecto. Muy bien. Tenga al chef enojado. Además, José Raquel es todo lindo. Sí. Pero estaba enojado. Pero ¿para qué dice 10 él? ¿Para qué dice 10? De verdad que todos nos estresamos ese día. Sí. ¿Cómo le va a hacer sin 10 minutos? Pobrecito, vean esto. Francisco, ¿qué opinas de la telenovela de La Dueña? Queremos que la hagas. Quedarías perfecto. ¿Cómo ves, mano? Me encanta todo el proyecto, me encanta. Qué bueno que te guste, porque me gustaría hablar de... Está bueno el proyecto que hasta lo haría gratis, se lo juro. ¿Cómo dijiste? Que yo incluso pagaría por hacer este personaje. Ah, caray. Este, pues, pues va. Son 100 mil pesos para que salgas. Perfecto. Ahí te paso mis datos de cuenta. Consigo un préstamo en el banco y regreso porque ese personaje va a ser mío. Hoy es mi día. Qué bueno que no tiene manager este güey. Pues hay que tener buen manager. Hay que tener buen manager. Le mandamos amor. Le mandamos mucho amor. Mucho amor todo el tiempo. ¿Sabes a quién también? Y este es otro clip exclusivo de la Resolana. Ching, ching. Alejandra Toussaint. Ella es de vibra pesada. ¿Estás de acuerdo? Ella tiene un carácter fuerte. Fuerte, sí, totalmente. Y parte de su magia es... ¿No los de tocar? ¿Como los de la escuela? Como los de la escuela. Chécate, esta lo utilizó ella. Llevo mi lista del supermercado en la mano. Ay, pues, que los acordeones siempre han sido buena onda. Dicen que ella utiliza la técnica del acordeonismo hasta en su profesión, que es la actriz. Oye, eso no había escuchado acerca del acordeonismo. Se escucha que es algo poderoso. Totalmente. Fuerte. Escena despedida. Tres, dos. Creo que este es el final de nuestra historia. Cada quien va a tomar su camino. Yo voy a conseguir que en algún momento de la vida te logres acordar de lo que vivimos aquí, donde vivimos tantas cosas juntos. Y llores por ahí. Llores por mí. Corte, 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 corte. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Estás viendo la mano para todos? No, estaba viendo para todos. Enséñame esa mano, Alejandra. Es una técnica de actuación holandesa. Traes toda la escena en la mano, Alejandra. Qué bárbara. Qué vergüenza. No, no, no. No es lo que parece, señor director. Solamente es un conjuro. Es un conjuro para limpiar las vibras. Va a tener que hablar con tus papás, Alejandrita. Pero ha fluido también la escena. ¿Sabes qué? Ya mejor. Hay que seguir así. Hay que seguir así. ¿De verdad? Mínimo sabe leer. Muchas gracias. Dale, nada más que no se note mucho, por favor. Nunca más abriré mi corazón, calzón, corazón para ti. Sí tiene el talento para el acordeón, es como Ramón Ayala. Ahí está. Lo utiliza en el acordeonismo, es actriz acordeonista. La verdad es que nunca había escuchado esa onda del acordeonismo. Está padrísimo. Se escucha algo así como potente, sí. Totalmente. Alan, vuela, vuela. ¿Sabes por qué me cae bien? Porque piensa en la raza de Estados Unidos y por eso es bilingüe cuando se expresa. Este clip también es exclusivo de la rezolana. Gracias. Oh, otra vez. I'm in trouble again. Estoy en pedos otra vez. Alan, sí, Alan, perdón. Nada más que me están diciendo que diga la frase en inglés también para el público del gabacho. Sí, es que nos ven también en Estados Unidos, entonces piden la traducción simultánea, si puedes, por favor. I'm in trouble again. Estoy en pedos otra vez. Eso. Ahora sí que ya me la peleé. I already peeled it. Bien. Digamos que ya bailó Bertha. Bertha has already danced. Eso. Pero pues sin Yolanda, Mari Carmen. Without Yolanda, Mari Carmen. Muy bien. Ni p***o. No farts. Very good. Very good. Ya ni llorar es bueno. Not even crying is good. Ah, qué bonito. Yo creo que ya me van a sacar a la ver. I think they're gonna pull me out to the deep. Eso, ya les ahorras el trabajo allá. Gracias. ¿Sabes con qué batallaba él? Con la terminología. Había cosas que no entendía él por cuestiones de lenguaje. Nos tienes bien escaneados, Capi. Tengo miedo. Ya sé, te lo juro. Tengo miedo. Los quiero mucho. Vean estos. Capiado, capiado. ¿Qué es capiado? Lo corto en capas y lo pongo en el platillo. Lo corto en capas. Ay, qué cosas, amor. Ay, chiquito, que no quiere. Es que ya que el chile capeado es en capas. Imagínate esta confusión en una estética. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Entonces, dime qué quieres que te haga. Que quiero algo capeado, por favor. ¿Un qué, perdón? Capeado. ¿Seguro? Quiero que me haga un capeado, por favor. Pero no quieres mejor otra cosa. Sí, chica. ¿Cómo más quieres que te lo diga? Que lo quiero capeado. Por favor, ya lo tengo muy largo. Nunca me habían pedido eso, pero, bueno, me gustan los retos. Voy a la tienda rápido. Listo. Ya quedó. ¿Qué es esto? ¿Qué me hicieron? El capeado perfecto. ¿Qué? Sí le batallé, la verdad. Sobre todo para no quemarte con el aceite, pero se logró. ¿Este en serio? ¿Qué? Yo lo quería en capas. Diferentes capas. ¿Cómo tú lo querías en capas? Ay, no, de verdad. ¿Por qué no me doy a entender? Capa, capeado. ¿Por qué no hablas normal también tú? ¿Y ahora qué hago? Déjatelo un rato, pruébalo. No se ve tan mal. Salsita de jitomate. Gracias a Dios andamos por todos lados viajando mucho, cantando y también, pues, bueno, ahí ando con el nuevo sencillo que se llama El Te Ama, ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y, pues, próximamente también estoy escribiendo otros temas de desamor, damas y caballeros, que pronto ya verán algo. Son los mejores, ahí están las redes sociales de Nadia para que estén atentos de una de las mejores cantantes, intérpretes de este país. Continúa, por favor, casi. Nadie como Nadia. Gracias por estar aquí en este momento. Pasa para allá. Les pedimos a Nadia con un aplauso, por favor. Nadia, el mundo del internet ahora. Una de las que más admiro porque Neta ha hecho de todo en el escenario, de verdad. hasta cantar al lado de una cucaracha, vean eso. Voy a necesitar ahorita. Aguántame, aguántame. ¡Ey, tename que eso! ¡No, no, no! Espero que ninguno... ¡Cuperecho! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es Cuperecho! ¡No, no! ¡Eso es Cuperecho! ¡Cuperecho! 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 ¡Yuri! ¿Qué pasó, mis amores? ¡La cucaracha, Yuri! También que estamos en fiestas patrias, pero... Tengo muchas otras canciones que les quiero cantar, mis reyes. ¡No, la cucaracha que traes! ¡La cucaracha! ¿Se me ve? ¡Ay! ¿Se me ve o qué? ¡No, Yuri, no! Un saludo para la cucaracha, la amiga de mi cucaracha. ¡No es mi amiga! Saludos, cucaracha. ¡Quítate la cucaracha! ¿Cómo me la voy a quitar, mis amores? ¡Claro que no! A ver, tú quítate ese piojo que traes ahí. ¡Traes un animal, una cucaracha en el hombro! ¡Yuri, espérate, Yuri! ¡Yuri, no, tranquila, tranquila! ¡Yuri, soy tu fan! ¿Cómo? Soy tu fan, desde que era tecuejo, te lo juro. ¿En serio? Déjame cantar contigo, es mi sueño, Yuri. A ver, cántate una. ¿Qué importa así? ¡Para enamorarme ahora! ¡Te amo! ¡Volverá! ¡Te amo, mi reina! ¡A mí, la maldita primavera! ¡Te amo! ¡Todos! ¡Ahí está! Un aplauso para la cucaracha. ¡Cucaracha! ¡Te amo, Yuri! ¡Gracias por este momento! ¡Ah, no! ¡Ay, de las que vuelan! Hablando de divas, le mando un abrazo desde aquí a Marta de Baile, y ella lo compartió en su programa. Vean este momento, de verdad, desgarrador. Yo siento que para todos los que crecimos viendo a la reina Isabel. Mi hija me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita, pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica. Así que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. ¡God save the queen! ¡God save the queen! ¡Oh, God save the queen! Dijo. ¡No, mam! De verdad, a todos los ingleses que ven este programa, ¿qué ch... te hacen viendo este programa? De verdad. Es importante que todos tengamos self-care y self... Perdón. Una disculpa. ¿Qué te he dicho de las interrupciones? Sí, perdón. ¿Qué pasó? Sobre la reina Isabel. ¿Qué, perdón? La reina Isabel. Dímelo otra vez. London Bridge has fallen. ¿Confirmada esta información? Confirmado. Querido público, vamos a tomar un commercial break right now. Ahorita regresamos. No, no puede ser. Pásenme mi celular. ¡Pásenme mi celular! ¿Sabes qué? Oaxaca es el... ¡Oh, Dios mío! Está hablando de mi mamá. What the fuck, bro. ¿Hola? ¡Hola! ¡Mam! What the fuck? ¡Mija, you grandma! What the queen! London Bridge has fallen, mija. No. No, mamá. ¡Mi abuelita, mija! ¡Yeah! Yes, I know. You love her so much. ¡Oh, my God! ¡My grandma! Márcale a tus tíos, Guillermo y William. Van a estar muy tristes. Yes. Ahorita les marco a mis tíos. Se murió mi abuelita, güey. No, no real. A mi abuelita real ni le hablo, la neta. A la reina. Yo le decía abuelita. Muy bien. Hablando... Es que el canero inspira a todos, la neta. Es un ídolo. Hasta estos trabajadores de la construcción, acabando de ver su pelea, se pusieron a tirar golpes y hasta poderes. Ya, güey. ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡No manches! ¿Estás bien, güey? ¿Qué fue eso, güey? No sabía que aventaba los poderes, güey. Yo tampoco, güey. Siento un enorme poder. A ver, dale otra vez. A ver. ¡Ya! ¡Aguémos! ¡Aguémos un copa, fallayín! ¡Tengo poderes, güey! ¡Ah, qué la verga! Llevo una semana haciendo este cuarto. ¡Perdón, carnal! ¡Puedes jugar a otro p***o helado! ¡Cállese, cu***o! ¡Cállese! ¡Está bien totro! ¡Cada madre! ¿Qué hacemos? ¿Una carnita asada y das? Yo soy como Krilin. Mi amor, olvida la cena, no voy a llegar a la casa. Hay diferentes formas de pelearse, esta fue con poderes, pero cuando eres una doñita, la forma de marcar su territorio, en ocasiones tiene que ser a base de escobetas. Ni modo, vean esto. ¿Cómo están los vecinos de tu barrio? Este conflicto entre estas dos señoras, nos pusimos a investigar, lleva 14 años, llevan 14 años de enemistad, y por eso esta noche aquí en la Red Solana, así es, se va a definir, están de aquel lado las dos doñitas. Señoras, ¿cómo están? Bienvenidas. ¿Qué tal? Bienvenidas, gracias por estar aquí. Ahí les van las reglas, ¿ok? Tendrán un minuto para barrerse toda la basura al otro lado, ¿ok? Quien acabe primero o quien aviente la mayor cantidad de basura ganará. ¿Está claro? Sí. Sí, sí. Ahora sí que queremos una pelea limpia. Porque van a... Muy bien. Sin golpes, por favor. Tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! Tranquiles. ¡Sin golpes! ¡Sin golpes! ¡Ya! ¡Reláctense! ¡No! ¡No se peguen! ¡Bárrenme! ¡Ya! 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 ¡Ganó la señora güera! ¡Ganó la señora güera! ¡Ya! ¡Felicidades, señora güera! ¡Felicidades! ¡No por qué! ¡Ya! Llévense, llévense a la señora. ¡Tú piensas! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahí está! ¡Se acabó el p***! ¡Por fin! Ahora hablemos de... mi... de otra p***, literal, mi conductor de noticias favorito. Roberto Ruiz. ¿Sabes por qué? Porque él nos habla con el idioma que entendemos nosotros la banda, el barrio, ¿eh? ¡Chécate nomás! Él es súper buen pedo. Escúchenme con atención. ¿Qué pedo con el de las noticias? Estamos buscando la información adecuada. Estamos insistiendo en este pedo, en este tema, perdón, al respecto. Ya estamos buscando la información adecuada. Estamos insistiendo en este pedo, en este tema, perdón. Vamos a ver cómo se desarrolla este desmadrito. ¿Usted quédese? Tranquilo, mijares. Esto se resuelve en cortinas. En un ratón más le decimos qué vaina con este show. Yo personalmente le voy a hablar a este reportero y decir, ¿qué pedo? ¿Traes la nota? No traes la nota, sino aquí no tienes como tus... Ya sabe, aquí nuestros chicharrones suenan. Mientras, quédese con la información de los... que somos nosotros, Fuerza Informativa, la... Azteca. Creo que ya no hay que dejarlo que se junte con nosotros, güey. Ya se le pegó este pedo. Muy bien. Me encanta ver noticieros porque nunca sabes lo que va a pasar. Sobre todo en un enlace en vivo. Chequen la suerte de este reportero que le tocó la noticia en el momento. Un tipo costero, pues van colgando también una situación compleja. Eso es lo que se trata de evitar. Cayó este joven por... Pues por fortuna. Joven, ¿qué le pasó? No alcanzó a... No, es que nomás iba con un pie. Con un pie. Sí tenga mucho cuidado porque... Iba a pegar con el espejo de ahí. ¿A dónde va? Ya lleva prisa, por supuesto. Iba al trabajo. Pero supo caer. Qué bueno que es joven, que tiene agilidad. Vimos desde que venía de allá y vimos totalmente cómo se cayó todo, todo completo. Sí, oiga, creo que... Creo que puedan... Creo que puedan cortar esto porque no me gustaría que todo el mundo vea que me caí. De hecho, ahorita estamos en vivo, en vivo en este momento, amigo. ¿Ah, están en vivo? Ah, no más. ¿Neta? ¿Pero no lo ve mucha gente o sí? Pero platícanos, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste con un pie? No se me hace muy inteligente. Pues nada más que ya me tengo que ir a trabajar. ¿Sí te sabes bajar de camiones, amigo? No, sí me sé bajar del camión. Siempre me bajo bien. Nada más ahorita coincidió que estaba tan lleno y nada más iba con una pierna. Oye, ¿te caes diario? ¡Que sí me sé bajar bien del camión, ya! Sí. Tengo que ir a trabajar, ya no quiero entrevistas. Ahí está este joven que desafortunadamente al parecer no sabe bajarse de camiones. Espero que nadie haya visto esa entrevista, neta. Y aparte ya voy tarde. Qué suerte tengo, neta, ¿eh? Bueno, ya. Esto no va a determinar mi día, ¿eh? A ti te va a ir bien eso, vienes a triunfar. Ya llegó Don Patejo, ¿eh? Toda una celebridad, ¿eh? Lo teníamos aquí en la pantalla grande en la oficina del jefe, ¿eh? No, viste la entrevista. ¡Qué bárbaro! ¡Un aplauso para Don Patejo! ¡Eso! ¿Todo la vieron? Eres el más popular de la oficina, güey, ¿eh? ¡Toma! ¡No, mamá! Solo te vas con una pierna, güey, no, mamá. ¡Chinda! ¡Madre! Ya se nos dieron el día, güey, de la felicidad que nos causaste. No te vas a caer de tu cubículo, güey. ¡Sí me sé bajar del camión! La gran popularidad. A mí la verdad es que me gusta ir a Tianguis 1 porque obtienes buenos deals, 2, porque puedes ir a pensar las cosas y 3, porque disfrutas de espectáculos de calidad, sobre todo en las zonas de paca. Escuchen esto. ¡Oh! 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 ¿Qué talentazo de este señor? Canta mejor que Harry Styles si me lo preguntas a mí y además este señor no escupe, que es lo más padre. Nos gustó tanto lo que hace con esta canción de Watermelon Sugar que lo trajimos aquí a la resolana. ¡Señor Norberto! ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Desde cuándo canta esta canción de Watermelon Sugar? ¿Qué será? Unos tres años o dos. Espectacular. ¿Desde que salió? Espectacular. Oiga, pues ya está aquí. ¿Será que nos la pueda cantar, por favor? ¡Va! ¡Nos la echamos! ¡Eso! Con ustedes directamente desde el Tianguis, la zona de pacas, el señor Norberto Watermelon Sugar. Sí, sí, sí. ¡Watermelon Sugar! ¡Watermelon Sugar! ¡Watermelon Sugar! ¡Watermelon Sugar! Guárdenme Lechuga, 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 Guárdenme Lechuga. ¿Qué pasó? ¿Por qué nada más canta esa parte de la canción? Ah, pues es la que me sé. O sea, ¿nada más se sabe esa parte? Sí, ¿nada más se sabe toda la canción? Nada más le guárdenme Lechuga. O sea, le pagamos el viaje, lo hospedamos en Hotel Cinco Estrellas, le dimos desayunar, trajimos a toda su familia. ¿Y usted nos dice que nada más se sabe esa parte de esa canción? Pues yo qué ch***o. Usted nunca me preguntaron, usted nomás me invitaron. Muchas gracias, ya se puede ir, gracias. Ah, pues también investiguen ustedes. Ya, ya, gracias. Tenemos que tener control de calidad. Sí se me va a pagar, ¿verdad? No olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su Resolana completa todo el tish y cotorreo que traemos siempre.